Y hoy nos acompaña Rosa Duce de Sea Overlife. Bienvenida, Rosa. Buenas tardes. Tú eres miembro de Sea Overlife, pero te había confundido con una bibliotecaria. Porque fíjate, ¿qué nos has traído aquí? De todo, todo. Para recomendaros, para pedir a los Reyes Manos, que aún estamos a tiempo, algunas sugerencias en libros. Libros, una experta en pájaros. Yo te tengo que preguntar si los libros pueden volar. Pues estamos casi seguros que no, ¿verdad? No, pero sí que hay libros, bueno, algunos a lo mejor sí. Hay libros que contienen historias, biografías, relatos de aves extraordinarias que nos van a hacer volar nuestra imaginación y que nos van a acercar poquito a poco al mundo de la ornitología. Oye, para los que no tenemos mucha idea de pájaros, nos viene bien algún tipo de guía que estoy viendo por ahí donde podemos entrar en contacto con algunos de ellos, conocerlos. Efectivamente, la observación de aves engancha y cada vez más, tiene más aficionados y cuando más nos atrapa es cuando empezamos a distinguirlos las aves que vemos desde nuestra ventana, en nuestro parque o nuestras salidas al campo, nuestras excursiones. Y para eso, Miguel Ángel, necesitamos una buena guía. Pero no todas nos sirven. Hay que empezar por un nivel. Un nivel inicial para, sobre todo, por ejemplo, los pequeños, les podemos regalar o sugerirles una guía. Mi primera guía de aves, esta es de José Luis Gallego y contiene las 30 principales aves que podemos ver en entornos cercanos, pueblos, campo... No está nada mal y, oye, está muy bonita. Está muy bien, está muy llamativa para los chavales porque tiene imágenes, curiosidades... Y luego, un detalle importante, lleva un CD con los cantos de las aves que vienen reflejadas en las fichas. Con lo cual, aprendemos mucho más rápido. Luego, una guía que nos viene muy bien, si estábamos empezando a aficionarnos, que es la guía de aves comunes de España, de bolsillo, económica, que la podemos llevar en cualquier momento. Y práctica. Y muy práctica. Y luego tienes un lujazo porque lleva las ilustraciones de Juan Varela, yo diría el mejor, pero bueno, uno de los mejores ilustradores de aves de España. ¿No son fotografías? No, son dibujos. Qué bien lo hace. Ya te digo, de uno de los mejores ilustradores que tenemos en España, Juan Varela. Si ya empezamos a tener un poco ya de afición y nos movemos por el territorio de Aragón, ¿qué mejor que la guía de aves de Aragón? En Aragón tenemos más de 47.000 kilómetros cuadrados con una de las regiones de Europa de mayor diversidad de aves. Creí que ibas a decir más de 47.000 aves. No, pero tenemos en esta guía, para identificarlas, más de 250 fichas y un listado de unas 46 especies raras de ver, pero que también están aquí recogidas. Oye, Rosa, y una vez que ya conocemos los distintos tipos de aves y queremos ver qué protagonismo tienen en algunas novelas o en algunas historias, también hay literatura al respecto. También tenemos libros que nos van a acercar al mundo de las aves. Si lo que nos gusta son las aves y lo que nos gusta es conocer cómo funciona su cerebro, que mejor que este va a ser nuestro libro, El ingenio de los pájaros, de Jennifer Ackerman, en el cual se basa en estudios científicos que recoge la inteligencia de las aves, capaces de fabricar herramientas, por qué saben migrar y desplazarse de tantos kilómetros, cómo se comunican entre ellas, un montón de preguntas que vamos a tener aquí sus respuestas. Interesante. Otro libro, Aves extraordinarias, con este nombre nos tiene que llamar muchísimo la atención. Una lectura muy amena que además recoge unas ilustraciones clásicas, bellísimas, que son un anténtico lujazo, y donde Mark Avery nos relata curiosidades y anécdotas sobre aves ya extintas o que han sido veneradas, muy bonitas. Estoy viendo que los aves, que los pájaros, son auténticos modelos para muchos ilustradores. Sí, tenemos un lujazo de libro, por ejemplo, Aves que veo en invierno, de Lars. A ver, lo tenemos aquí, Lars Johnson. Este pesa, este pesa, pero se lee muy ameno, y tiene unas ilustraciones, si decíamos que Juan Valera era uno de los mejores ilustradores de aves de España, nuestro Lars Johnson va a ser el mejor del mundo. Tiene unas ilustraciones que parecen fotografías, y además en este libro nos relata lo que él ve desde su casa en invierno, de una manera, con anécdotas, cosas curiosas que le han pasado a él, y se hace también súper ameno. Has empezado con un libro para niños, pero no hay más, no hay más. Bueno, hemos empezado con una guía para niños y para iniciados, que tenemos más guías y ya nos apetece entrar más en el mundo. Estoy viendo cuentos por aquí. Pero tenemos cuentos, vienen los reyes, todavía podemos pedirles algún extra, sugerencias. Para los más pequeños de la casa tenemos aquí, no, mira, hazme aquí, Miguel Ángel. Buenos días, Petirrojo. Buenos días, Petirrojo. Como verás, notarás que es duro, ¿verdad? Sí. Tapas duras, muy manejable para los... ¿Se lo abro? Sí, perfecto. De tres a cinco años, con dibujos llamativos, texturas... Está atropelado en algunas páginas. Exacto. Frases cortitas, en mayúsculas, si están empezando la lectura, que habla sobre dos Petirrojos desde que nacen y nos descubren el bosque. Luego, uno de mis preferidos, Miguel Ángel. La niña de los gorriones. Está basado en un hecho real. Todos los cuentos a veces pueden ser verdad o no. Pues este está basado en un hecho real. De verdad lo dice. Que ocurrió hace muchos años en China y que además nos relata la valentía que tuvo una niña para ponernos a todos, hacernos pensar un poquito de lo importante que es cada especie en el ciclo de la vida. Háblame de estos dos que tengo por aquí. Mira, estas son las joyas de la corona. Son de aquí, de nuestra tierra. Tanto Chincharana como la Gruyita y el Muñeco de Nieve. La Gruyita y el Muñeco de Nieve. Son de dos autores, Ana Miránges Fuertes, de Gallo Canta, nuestra preciosa Aragona que aquí en esta mi tierra tanto hemos visto y que habla de la preciosa amistad que surge entre la Gruyita y el Muñeco de Nieve. Hablaremos de grullas hoy en esta en mi tierra. Pues mira, nos viene muy bien este cuento. Además, tiene un secreto este cuento, Miguel Ángel. Dime. Que huele a turrón y a mazapán. Ah, pero hay que leérselo para saber por qué. Sí que huele, sí. Sí, y lo que tenemos es Chincharana. No te acabamos. Este título se refiere en aragonés, carbonero común, se diría Chincharana. Este es Saúl Irigaray, uno de nuestros mejores autores ilustradores que nos transporta al Pirineo aragonés y nos lleva a una historia conmovedora que va a hacer cambiar la vida del bosque. No cuento más. No cuentes más. No cuento más. Rosa Duce, gracias por ilustrarnos sobre el mundo de las aves y de la literatura. Te apetece ver qué tiempo han tenido en algunas localidades de Aragón porque tenemos corresponsales por todos los lados. Vamos a ver a los ciudadanos meteorólogos.